La Expo Ganadera La Expo Ganadera tuvo dos noches de exitosas peñas que organizaron Guillermo Jorajuría y Facundo Naufel contando con artistas consagrados y haciendo de maestro de ceremonia José Luis Moreno. En el marco de la primera noche nos sorprendieron con un buen espectáculo Ana Clara Domínguez y Felipe Giles en danza y el canto de Agustina Vanegas. Hicieron una adaptación de Latinoamérica Danza que Retumba con la dirección de Hernán Calcaterra. En los minutos que nos quedan les brindaremos fragmentos de esta muy buena actuación. Sigue pura en sechicera y alopera. Soy tu ardiente y soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy de franquillera, barata genera, yo soy de aquí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maratas que besan el sol Y enredo en la luna con las estrellas todas de vos Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací César en mi alma y se siente Cuando el ruido de la fe César en mi alma y se siente No quisiera volver A pisar tus verdes planes En buscar pa' quiera beber Cantando en los albares De un colorador Hacé la llanta en mi alma y se siente Cuando el ruido de la fe César en mi alma y se siente Açar la llanta en mi alma y se siente Los ojos verdes Tan copiadas Y el tan caliente En la piel de Guadalajara Es el esperanza de ser En la luz de Guadalajara Es el esperanza de ser Como quisiera volver A mis santos grandes mares En la piel de Guadalajara Y el tan caliente En la luz de Guadalajara Es el esperanza de ser Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede Ser pasión en el viento Canta por rico, canta Latinoamericano Libre la fuerza En la luz de Guadalajara Toda la sangre puede Toda la sangre puede Ser pasión en el viento Canta por rico, canta Latinoamericano Canta por rico, canta En la luz de Guadalajara Y en la luz de Guadalajara A Ana Clara, a Agustina y a Felipe, que reciban el aplauso de las queridas.